A ver, a partir de aquí ya, esto ya es mío, mis dominios, los algarrobos, pues también tengo almendros, Lola, esto es un almendro también, mira Lola, tengo kilos y kilos y kilos y debo tener una tonelada de garrofa, ¿eh? Hasta el pino ese, la casita esa, el terreno vallado, y toda esa casita, no se aprecia, pero son 400 metros cuadrados de casa, preciosa, por dentro con la muralla y el patio interior, tengo ahí el níspero, el ciruelo, el limonero y mira qué garrofas tengo ahí, madre mía, mira qué pedazo de garrofo, y mi casita preciosa, todavía no están, Lola, las uvas, Si pruebas una vas a ver lo que es lo más ácido del mundo, guau, pero hay un montón de racimos, ¿eh? Y esta es la casita, y todo eso también es mío.